Hola que tal como estan en V.I.P. Guest En esta ocasión voy a hablar de algo que a mi me gusta hacer Y sé hacerlo y bien Antes ponía sonidos en mis carros Fui perdiendo esa costumbre Bueno pues voy a dar tips De mas que nada como poner algo normal algo sencillo Las bocinas Aquí le usé tips del cuidado que deben de tener Disculpen por si no se enfoca bien Porque no somos cuatro manos Ok Tips que tenemos que tener cuidado Para no lastimar Por ejemplo este otro que ya estaba asi Yo no la quebré Pero ven esto que ven aqui Esto va aca Entonces Esto no había Necesidad de moverlo El otro ya lo puse Y no le paso eso Entonces Para cuando queremos mover esta parte de aqui La cobertura de adentro Tiene ciertos tornillos Que a veces no se alcanzan a ver Pero por lo regular te pescan de aqui Que es donde uno hace la fuerza Entonces tiene un tornillo aqui Este carro tiene un tornillo aqui Ok Y tiene otro tornillo aca Por lo regular Por lo regular Estan en esta área aqui Donde agarramos la mano Por lo regular Ok Ahora Cuando movamos esta pieza Este Por lo regular En este caso esta Se hace hacia arriba Y una vez que quita los tornillos Y aqui lleva dos Eh Hay otros que se salen a presión Los metes y sale a presión Como si fuese este otro Esto que esta aqui F Y este Entra aqui a presión Ok Entra Y sale a presión Ok Ahora ya cuando lo quitamos Eh Hay que desconectar esto Que viene siendo esto que esta aqui Ok Eso es todo Eh Aqui algo mas delicado es Todo es delicado aqui Porque todo va a ser estetico Si dañamos algo Puede ser estetico O puede ser corto Aqui llevo un foco adentro Hay que quitarlo Entonces tengo que remover Y desconectar el foco Es todo Moverlo Desconectarlo Así de facil Ahora ya cuando vamos a poner las bocinas Tienen sus tips Sus chistes Yo voy a hablar de las bocinas Ok Pero para eso Antes Primero que nada Ya lo saben Ya lo saben A los que son VIP Guests Los felicito Este Y a los que no Pues que estan esperando Verdad Que estan esperando Suscribanse Que es totalmente gratis La ventaja de ser VIP Guests Aqui con Luis de Luis Hightecher Service Es que puedes hacer preguntas En vivo y a color Ok Este Los espero este proximo Fin de semana Este es fin de semana Es 11 12 Y 13 Volvo Texas Quien este por allá Invitenme Inviten O los invito yo Ahí vamos a estar en el centro de convenciones Verdad Ahí voy a estar Igual Si tenemos chanza Transmitimos esto En vivo Video Y Y si hay chanza Pues vemos en que otro carro Ok Así que Le seguimos con esto Bueno Aqui lo delicado de la bocina Cuando tu lo vas a conectar Igual como todo Tiene alambres Positivo Y negativo Ok Son los que le mandan Como la señal a la bocina Entonces Es el único malo Si nos equivocamos No pasa nada No se quema la bocina Pero El sonido se va a escuchar diferente Osea A La bocina en vez de salir hacia afuera El carton Cartoneo asi para afuera Va a ser al revés Osea El sonido Va a escuchar Pero no igual La bocina esta diseñada Para que La fuerza que hace El magneto El iman Sea hacia afuera No sea Inverso hacia adentro La amortiguación la tiene hacia afuera No También hace para adentro Pero tiene mas la función para afuera Que para adentro Si ponemos los cables al revés Eh Va a hacer eso al revés Y no se va a escuchar el sonido igual El bajo no se va a escuchar igual De De potente como debe ser Osea Una música Eh En el twitter no va a pasar nada Estas son coxiales Osea Tienen cuatro Twitter Medio Twitter Dos twitters Y esto se puede decir que es el bajo Hay muchos tipos de bocinas ¿Verdad? Estas están mas o menos el precio Eh Está bien Hay unas bien económicas Pero yo quise agarrar estas Luego pone cuatro Ya puse dos de aquel lado Ya puse dos de aquel lado Una enfrente Y una atrás Porque estas cuatro puertas Eh Eso ya es decisión de cada quien Quien le quiere poner de sonido a sus mails ¿Verdad? Pero yo nada mas les estaba platicando un poquito Tips De que esto Tiene que ir con estético Más que nada Bueno este ya Ya removimos la pieza Hacia arriba ¿Verdad? Aquí hay partes que hay que desconectar Aquí va el tornillo Aquí va el tornillo Es todo Y Y aquí pues hay que quitar la bocina Sacamos bocina Es todo Este Y ahora vamos conectamos los alambres de la bocina Y centro de remedio Vamonos A la que sigue Eso es todo Bueno Los creo Los dejo Ya lo saben Yo soy Luis de LGT Crosservice Si tienen preguntas Eh En relación A A esto O lo que ustedes gusten Estamos para ayudarles Eh Comparten Inviten La raza que esta por aquel rumbo Eh Forbo Texas Dallas Inviten Si hay chance Nos vemos Y hablamos mas de carros Si ustedes gustan Ahí va a estar en una sesión de De autógrafos Este en Forbo Texas A los que gusten A los fans En serio que si Por que no Este Ahí vamos a estar Por si quieren tomarse fotos conmigo Lo que ustedes gusten Ahí va a estar en Forbo Texas Este Cualquier pregunta En relación a mecánica Ya lo saben Nos vemos próximamente Y los invito Aparte Esto es aparte A una convención Ya lo saben Los que quieren hacer dinero extra Son de Del área de Dallas Arlington Forbo Texas Los pueblitos de por ahí circuncinos Están totalmente invitados Los vemos Fin de semana Jueves Viernes Sábado Nos vemos Bye Bye